Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les voy a explicar como logré hacer un portaherramientas con un pedazo de puerta de tambor desechado que me encontré en la basura quedó bastante bien Este es el pedazo de puerta de tambor que les menciono y aquí ya tengo hecho el corte de la pieza con la que voy a hacer el portaherramientas esta un poco maltratado pero nada que no se pueda arreglar con un poco de pintura la madera todavía no está en tan mal estado con el taladro de banco les realice los agujeros que ahí pueden ver no los hice directamente con la broca gruesa sino primero hice el agujero un poco más pequeño y luego ya le metí la broca gruesa para evitar su recalentamiento y para que quede mejor también el agujero aquí les muestro como quedaron ya mis pinzas ahí perfectamente adaptadas ahora les muestro los agujeros ya realizados estos cuatro que se ven aquí son para dos pinzas de las que más utilizo unas de electricista y otras de punta ahí les muestro la broca con la que inicié los agujeros una bien pequeñita y luego ya después procedí con otras brocas más gruesas hasta usar la que ya iba a quedar al último también realice unos agujeros para las puntas que más utilizo aquí ya les muestro el portaherramientas con todas mis herramientas que más uso ya colocadas estas puntas sobre todo esta de phillips o de cruz y por el otro lado plano es de las que más utilizo este desarmador es el que más utilizo aunque ya está un poco maltratado pero me ahorra mucho esfuerzo aquí estas dos pinzas son de las también de las que más uso me falto un agujero para mi desarmador plano este que les muestro aquí ya no lo voy a mostrar en el video pero en un rato más lo voy a hacer aquí en esta esquina voy a hacer el agujero para mi desarmador plano ya quedaría muy completo mi portaherramientas en mi caja de herramientas que tengo tengo mucho problema para buscarlas ya que tengo un revoltijo no tengo muy ordenada mi caja de herramientas entonces esto me va a ayudar bastante para hacer las reparaciones rápidamente un último detalle que les quiero mencionar es los agujeros que hice a los lados los hice una parte grande y de la mitad hacia el final más angosta para que entre el tornillo pero con esto evito usar tornillos demasiado largos ya que en esta parte ancha va a entrar el tornillo con todo y cabeza pero a la mitad ya hace más angosto el agujero y entonces ahí es donde va agarrar de los dos lados le hice los agujeros en este lado lo hice más arriba porque de aquí el tambor no tiene soporte en esta parte de este otro lado si tiene un pedazo de madera de soporte pues aquí está ya el flamante portaherramientas va a quedar pendiente darle una pintada como siempre si les gusto el video por favor darle like también si pueden compartanlo con sus amigos en las redes sociales y si pueden también suscribanse al canal con esto me ayudan bastante hasta la vista Gracias por ver el video